Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Space Monkey TV, retransmitiendo desde muy lejos. Y eso quiere decir que si yo soy Seven y estamos en Space Monkey TV, pues será que el canal se llama Seven Space Monkey TV, desde donde retransmitimos, que ahora es un buen momento para darle like, así ahora al principio. Y para el que no, que diga, ah, pues yo no le voy a dar porque soy un rebel rebel ahí, o sea, me niego a darle ahora al principio, pues oye, también tenéis la opción que para el que no quiera que no le dé, y le puede dar también al final del vídeo, o sea, le puedes dar al principio o le puedes dar al final, no hay más opciones. Y ahora ya sí, empezamos con este gameplay de un juego, o sea, de un juego de esas que me molan a mí, de, pues, un juego indie, ¿no?, de pixel art, y además que mezcla, pues, la alquimia, mezcla la magia, mezcla un montón de cosas que me gustan, pero que todavía no entiendo. El juego es estilo, ya sabéis, roguelike, de tener que hacer las cosas varias veces, pero en este, salvo no entender absolutamente nada de la presentación del principio, que es un huevo que se rompe y que sale en diferentes tentáculos y materiales, es que no vuelve a aparecer. Después de probarlo digo, joder, me gustaría enseñaroslo para ver si vosotros lo entendéis, ¿no? O sea, a ver si vosotros le encontráis el significado, porque yo no le he encontrado ningún significado, o sea, pero ninguno. Y bueno, después, a medida que he ido jugando, pues, tampoco es que haya entendido mucho más. Así que, vamos allá con el primer gameplay. Lo que sí que os puedo decir, que el juego engancha. No sé qué tiene, pero mola mucho. Bueno, tenemos cuatro modos. Tenemos nueva partida, explorar un nuevo mundo, la experiencia original de Noita, que es lo que vamos a hacer. Luego tenemos desafío diario, un nuevo día, bueno, eso si queréis lo leéis. Luego tenéis pesadilla, enfrentadte a un mayor desafío y esta de aquí, desafío a prueba diario. Vamos a empezar con la experiencia original, ¿eh? Nueva partida, explorar un nuevo mundo, la experiencia original de Noita. Seguro que quieres empezar una nueva partida, se perderá todo el progreso de la partida actual. ¡Pero qué progreso! Bueno, he echado tres partidas y las tres partidas he muerto. Creo que no llegas a ningún sitio en este juego, pero me da igual, porque mola. Y os lo quiero enseñar por qué ahora hay fuego. Antes no había fuego, me lo han cambiado, me cambian los biomas. Bueno, eso es porque es procedural, al igual que... A ver, la magia. ¡Wow! La magia también. Eso no lo sabía, porque antes me había tocado una pelotilla morada, que era una magia que me tenía que acercar mucho a los enemigos. Y hay un problema, que los enemigos son muy rápidos. Y os van a... O sea, por ejemplo, hay un golpe, la F. Bueno, esto os lo enseño ahora con el tutorial. Que seguramente si le das al bicho, si consigues acertarle, pues sea divertido verlo, ¿no? Y seguramente tengas ahí patada con potencia. Y lo mata. Patada con potencia. Y un toque de zón. Pero lo difícil es darle sin que te quiten vida. Y después de todo lo que he visto, que podemos coger... Anda, podemos ir por aquí también. Qué guay. Que podemos coger hechizos, que podemos coger pociones. Y bueno, muchas más cosas que seguramente nos queden por descubrir. Pero hay algo que yo, de momento, no he podido coger. Que es vida. O sea, la vida que tenemos es la vida con la que empezamos. Y la vida con la que seguramente vayamos a morir también. Vale, pero ahora tenemos más posibilidades. Porque tengo veneno. O sea, esto es veneno. Que a mí no me envenena, ¿no? No, a mí no me envenena. Y tenemos bastante distancia. Y eso me gusta. Me gusta bastante. Luego también el juego es muy curioso. Porque tenemos... Vale, me acabo de quemar. ¿Veis? O sea, tenemos fuego. El fuego no lo alimentéis con agua. Porque crece el fuego. O sea, con agua. ¿Veis? A ver. Mirad. Pues aquí. A ver. Si le he hecho agua. Antes le echaba agua y ardía más. Pero ahora parece que sí que lo apago. Ahora funciona bien. O sea, o no. O se expande. Dejad de proseguirme, maldito fuego. Bueno, pues os enseño un poquito el tutorial. Aunque es muy sencillo, ¿vale? Con el 1 y con el 2. Cambiéis a las varitas mágicas. Que vamos a ir encontrando por aquí. A medida que bajemos. Con el F es el golpe. La patada que os digo. Con I. ¿Qué era con I? Con I. Bueno, pues abrimos el inventario. Como siempre. Y luego, bueno, pues eso. El 1 y el 2. Ey, quiero empujar esto. Quiero tirárselo a algún bichito. Toma. Patada. Toma, patada. Uh, uh, uh. Date la vuelta. Ey, no. Pero quiere ir encima. Quiere... Luego también podemos volar. Pero tenemos, como veis, una estamina. Una duración. No podemos estar ahí flotando eternamente en el vacío. O por los aires intentando esquivar a las criaturas. Pero, ¡ala, lodo! Es la primera vez que me lleno de lodo. También tengo la sensación, a ver. ¿Veis? Yo creo que ahora con ese porcentaje que tenemos de lodo. Cuanto más lodo tengamos. Y a lo mejor tenemos un 70%. Pues vamos a pesar más, ¿no? La túnica nos pesa. Nos pesa el culo y nos lo podemos mover. Y eso hace, pues, que se gaste antes la estamina. Y si se te gasta la estamina, pues estás a merced de estos bichos. ¡Pierda! ¡Ah! Necesito cambiar. Necesito cambiar. Vamos a probar. Os voy a enseñar el 2. A ver. ¡Wow! Fuego. Como ese bicho es venenoso, pues seguramente con la magia. Porque es tan automático y le he metido, pues, un montón de daño. Pero si no, seguro que no lo mato. O me hubiera costado bastante más. A ver, a ver. Que hay mucho bichillo venenoso por aquí. Yo veo, ¿no? A medida también que vamos... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué se ha movido? Luego también vamos cogiendo oro. No sé para qué sirven estas cajas de calavera. ¡Oh! ¡Uy! La que he liado. Creo que esta magia no es... No debería llevarla yo aquí. Esas cajas con la calavera son explosivas. Toma, ¿sí? Toma. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tienen muy buena puntería aquí los monstruos. Es algo que me ha encantado. ¡Ah! ¡Mierda! Me enganchó. Me enganchó. ¿Veis? En cuanto me ha dado el impacto ya apenas podía levantarme. Ahí roca al suelo nos va poniendo lo que es. ¿Veis? Aquí hay oro. Yo no sé cómo llegar a ese oro. O sea... Vamos a cambiar que esto se me gasta. Que tenemos 20. Para hereditarse un poquito más fuerte. ¿Veis? Este oro yo creo que lo podemos coger. También una cosa que me ha gustado mucho de este juego es que el entorno es totalmente destruible. Todo esto lo podemos destruir, lo podemos reventar. A ver si pillamos un arma poderosa. Cuidado con el veneno ahí. Que no quiero pisar el veneno. ¿Qué es eso? Que me ahogo, que me ahogo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me enveneno? No sé por qué me estoy envenenando ahora. ¿Veis? O sea, es un juego súper curioso. A ver, ¿ya se me ha quitado el efecto del veneno? Sí. Vamos por aquí. Oro, ¿no? Creo que lo he cogido. Vale, esto con esta varita, con este poder no lo podemos romper. A ver. Wow. ¿Veis? Bola. No, no ardas. No ardas. Vale. ¿Eso qué es? No sé qué es. Todavía me falta, pues, conocer los materiales y todo. Porque, hombre, es muy intuitivo. Es un juego muy intuitivo. Eso también es algo que juega mucho a su favor. Pero aún así... Vamos, o sea, muere. Muere bicho bóstruo. O sea... Aún así hay cosas que te pueden llevar a confusión. Por ejemplo, el barro. Yo no sabía que me podía ahogar ahí. ¡Wow! Y eso parecía oro, pero no. ¡Corre! 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 ¡Quita! ¡Quita! Que necesito agua. Necesito... Necesitamos agua. ¡Agua! ¡Hierda! O barro. También me vale el barro. Toma, musiquilla. Toma, musiquilla guay. Vale, ¿veis? Ahí tenemos el oro. A ver. Cojo el oro. Todavía no sé para qué sirve el oro. Joder. Pues yo quería... Quería llegar en este gameplay. Me hubiera gustado avanzar lo suficiente como para enterarme de qué maldita cosa va el juego. Porque no lo sé. O sea, me hubiera gustado. Pero creo que... Que no... Que no... En esta por lo menos no. Pero bueno. Podemos echar otra... Estoy intentando romper la caja esa. ¡Vamos! Rompete, maldita caja. ¡Wow! Y otra vez. Otra vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Ahí! Bueno. He conseguido apagarme. Estamos moribundos. Necesitamos coger vida. Vamos a... Esa caja está a punto de explotar. Y explotó. O sea, la que he liado, ¿eh? Y a ver... A ver cómo avanzo yo por aquí. Pero... Por ahí no se puede avanzar. ¡Ostras! O sea, me ha tocado... El... El... O sea, la visión o el mapa... Más difícil que me podía haber tocado, yo creo. O sea, tenemos veneno. Tenemos fuego. Tenemos explosivos. Tenemos monstruos muy... Muy rápidos. Oye, que la magia... Esta que me habéis dado no es tan buena, ¿eh? O sea, no es tan buena como para hacerme esto. ¿Cómo que récord? ¿Récord de qué? O sea, yo creo que antes he llegado más lejos. Venga, vamos a echar otra. ¿Veis? O sea, es un vicio. No sé de qué va. No sé lo que tenemos que hacer. No tengo ni idea de a dónde tenemos que llegar. Pero... Pero tengo curiosidad por hacerlo. Y lo intentaremos. Y puede que lo consigamos. No quiero decir que sí, que lo vamos a hacer. Porque no lo sé. Venga, esta está buena. Vale, me han dado una magia que es como de agua, de hielo, de qué. Ahí, ahí, ahí. Dame, dame tu oro. Dame tu oro. Lo que no mola... A veces se queda un poquito atascado en los huequecitos esos del terreno. ¿Veis? Súper rápido. Son súper rápidos. ¿Qué es eso rojo? ¿Que me están dando vida? ¿Cinco por ciento? ¡Wow! ¡Wow! ¡Jiji! Le da con el rebote. Eso no te lo esperas, eh, bichito. Soy un gran mago. Soy un súper mago. A veces rebota atrás, no. Depende del material, será. ¡Joder! Esto cuando lo dominemos, o sea, va a ser una pasada de ver, eh. O sea, va a ser alucinante. ¡Ja, ja! Ya le voy, ya le voy pillando. Tiene caída. Tiene caída la magia. ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Uy, ey, ey! ¡Corre, corre, corre! ¡Hablos, hablos ahí que me ibas a pillar ahí, eh, bichito! O sea, me estás persiguiendo. ¿Ves? Sería una mezcla extraña, ¿no? Sería como un poco Starbone con, no sé, con Magica, que os he hablado ya de él bastantes veces. Y luego con Loon, ¿no? O sea, el personaje es muy Loon, por cierto. ¡Qué juegazo el Loon, eh! ¡Qué, qué, qué súper altura gráfica! O sea, vamos, yo lo pongo a la altura de los Monkey Island, que ahora con todo esto que está saliendo de Lucasfilm, que yo no sé si es a lo mejor porque tienen, estarán preparando algo del Mandalorian y lo quieren poner ahí, algún juego, alguna cosa, que ya se ha empezado a oír algo y por eso dicen, oye, pues nos lo ponemos aquí en nuestra propia página de LucasGame, me parece que es Lucasfilm, bueno, lo que antes era LucasAr, ¿no? Y que hicieran un Loon 2, o sea, sería brutal que volvieran un poquito las aventuras gráficas, ¿no? Aunque bueno, después del último Team Wee Part de Ron Gilbert, por lo menos tuvimos ahí un volver, ¿no? A esa nostalgia de las aventuras, a volver a recordarlo, que a mí me encantó. Por eso no sé que es un jueguecillo que me gusta, me gusta, esto es venero, no me voy a acercar ahí, adiós, Pepita de Oro, no me importa perderla. Y a todo esto no hemos visto cuál es la segunda magia, a ver. ¡What a cut! Claro, por eso solo me habéis dado 10 de esto, ¿no? Porque es que si no llego al final, llego al final de este nivel con 20 proyectiles de estos, yo creo. Así hacia abajo, disparándolo hacia abajo. Vale, hay que tener cuidado con estos venenosos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¿Qué? ¡Esto sí! ¡Esto no! ¡Esto no! O sea, el veneno te lo fumas ahí, las balas te las fumas. Pero de estas azules no. ¿Puedo apagarlo con esto azul? No, no se puede apagar. Vale, sigo avanzando. Todavía no he encontrado ninguna nueva varita. Y eso que estamos bajando bastante. A ver, vamos a seguir mirando por aquí. Son muy fáciles... ¡Ey! Justo, ni aposta. Son muy fáciles de reconocer por esto mismo, por esos destellos que tienen ahí. Vale, oye, vamos bastante bien. Espero no explosionar. ¡Ay! Me voy. A ver, desde aquí. ¡Toma! ¡Toma ahí! Y además fuego para los bichitos. ¡Toma, bichito! ¡Toma, bichito! ¡Eh, eh! ¡Toma! ¡Toma! No puedes pasar. Bueno, vamos por el otro lado. No me gusta. No me gusta esa alternativa. ¡Y estamos a full de salud! Y eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque estamos bajando. También ha habido otra partida que ha sido muy rara porque de repente me daban una poción de agua. O eso creía yo. Y cuando me he puesto a utilizarla para ver de qué era, me ha teletransportado. O sea, me ha teletransportado una especie de agujero que no sabía ni qué hacer ahí. ¡Guau! ¡Ey, soy un super mago! O sea, ¿qué intentáis? ¿Qué intentáis? O sea, no lo intentéis. O sea, abandonar toda esperanza. Soy un mago todopoderoso. ¡Ey, ey, ey! Ven, 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 ven. Vamos, bichito. Vamos, bichito. ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma, bichito! Ah, pues a lo mejor recuperamos energía cuando matamos. Cuando matamos, no lo sé. No lo sé seguro. A ver, no me voy a arriesgar. ¡Oh! ¡Ey! Está recargando, ¿no? O sea, acabo de desperdiciar un super proyectil. ¡Ja, ja, ja! Vale, eso es sangre. Y la sangre en principio no debería hacerme daño, ¿no? Pero eso sí, el veneno ese sí que me va a hacer daño. Jiji. Es que estos pequeñitos, que los veis ahí. ¡Oh, qué inofensivos! Juegas con mucha cautela. ¡No! O sea, no es eso. O sea, es que no sabes cuántos son porque se apiñan ahí, ahí al calorcito. Y dices, ah, pues me cargo dos o tres y de repente son 500. Mira, aquí se había quedado uno escondido. Son 500 bichitos. ¡Joder, qué exagerado soy! Bueno, 500 no. Pero a lo mejor 20 o más. Venga, que llegamos. Venga, vamos a coger esa vara mágica. Aunque pillemos algo de veneno. Espero que no, espero que no. Ah, ah, pues sí. Pillamos algo de veneno, pero os lo tenía que enseñar. Si llego a estar yo solo, no lo hago. Y me voy por el otro lado y ya cogeré otra cosa. Vale, fuego, ¿no? Varita de mágica. Una varita de mágica de fuego. Vamos a probar. Porque como os he dicho, este juego es muy mágica. A ver qué pasa el fuego con el veneno. Ah, no, que no es fuego. Son estrellas ninja. Me encanta el juego. O sea, es que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho. Venga, estoy en la sangre. Quiero ser un mago oscuro que chupe sangre ahí y que reviva. Pero no. Pero va a ser que no. Vale, vamos por aquí por la izquierda. A ver si tenemos camino y tenemos. O sea, toma estrella ninja. Toma estrella ninja. Toma. ¡Wow! Ahí ha rebotado, ha sido precioso. Eso sí, tarda en recargar, ¿eh? El arma. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Toma! ¡En todo el cráneo! O sea, te metí en todo el cráneo con mi estrella ninja. Vale, vamos a seguir por aquí. Es muy silenciosa mi estrella ninja. Ajá. No, vamos a ir con el uno. Bueno, pero en cuanto pueda la cambio. Está muy bien la estrella ninja, pero cuanto pueda la cambio. Ese que lleva, que parece que lleva un bote de ketchup, no es ketchup. Es un cóctel molotov. Vale, o sea, que lo sepáis. ¿Qué es eso? O sea, ¿hay algo ahí? Ah, está muerto. He destruido la pepita de oro, creo. ¡Ah! ¡Pierda! ¡Veneno! ¡Ah! ¡Maldición! Por ahí sí que parece que puedo ir, pero tampoco me gusta. Seguiremos la intuición. Y la intuición me dice que por aquí, por la derecha. ¡Ah! ¡Huele! ¡Huele ahí en el aire! ¡Hua! Cae la pepita, cae la pepita por aquí. Lo que molaría también es, bueno, pues que se te quedaran un poquito las cosas en el inventario, ¿no? Algunas. Ey, primer cofre que veo. Porque luego, cuando te matan, lo pierdes todo. O sea, esta que he cogido la estrella ninja, la perdería. Y ya habéis visto que luego las magias te las vuelven a cambiar. No siempre sales con las mismas. ¡Oh! ¡Cofre del tesoro! ¡Wow! ¡Qué divorosa! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Soy feliz! Soy feliz. No sé ni para qué quiero el oro, pero me da igual. O sea... Algo compraré con él. ¡Ey! Otra varita. Ahí hay otra varita. Los sonidos como volan. ¡Y otra varita! ¡Y otra varita! O sea, creo que puede merecer la pena. O sea, creo que puede merecer la pena hacer esto. Vale, o sea... Ah, venga, recarga. Ahora va. Recarga. Vale, bien. Una más, una más, una más, una más, una más, una más. No sé cuándo ha recargado. Sí, ya. ¡Oh, mierda! ¡Me pilló, me pilló, me pilló, me pilló! ¿Veis? O sea, tienen una puntería cojonuda los bichos. Tener muchísimo cuidado. Pero muchísimo cuidado. Y encima ahora me lo ha puesto ardiendo. O sea, mira la que me ha liado en un momento. Un monstruo que dice... ¡Buah! Un monstruo de aquí. Insignificante. Insignificante una mierda. En cualquier momento, en cualquier situación, te la pueden liar pardísima. ¡Ya! ¡Quién, babarita! No sé qué será, pero la quiero. Pulsa nuevo. A ver, aleatorio. Sí, ¿qué tiene? Lanzamiento 1. Demora de lanzamiento 20 segundos. Tiene que ser súper poderosa, ¿no? Tiempo de recuperación 42 segundos. Mana máximo 160 velocidad. Mana 45. Esto hay que probarlo. Volver tras un periodo de tiempo se te volverá... A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Pulsa para recoger varita. Esto hay que probarlo. Aunque a lo mejor aquí no es el mejor sitio, ¿no? O sea... Eh... ¿Qué? Eh... ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho ahí? No sé qué ha hecho. Me ha hecho una cosa súper rara. Ah, ve, ve, teletransporta. Me lleva de un sitio a otro. Curioso. Pero, pero sin saber dominarlo, creo que la vamos a dejar por ahí en cuanto pueda también. Igual la cambio. O sea, de momento estrellas, ninjas y teletransporte, no. Ah, venga, a ver, barro ahí al lodo. Antes me he ahogado con el lodo. Espero no ahora ahogarme. Vale, vamos a cambiar la varita teletransportadora. ¡Wow, wow! He recogido una nueva varita. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Y por eso me quemáis? O sea, porque he recogido una nueva varita, me quemáis. ¿Y eso es veneno? O sea... ¿Pero por qué me habéis cambiado el veneno? Voy a morir como un idiota con lo bien que íbamos. ¿Y no puedo probar la varita? ¡Wow! Bola, bola. Deja de morirte. O sea, deja de morirte. ¿Me han cambiado? ¿Cuándo me han cambiado el agua? ¿Por el veneno? Yo no lo he visto. Pero me han cambiado el agua por el veneno. Vale, ¿por dónde podemos continuar? Yo creo que por aquí necesitamos vida. Necesitamos llegar a algún punto de control, a algo. O sea... Tiene que haber algo más allá de todo esto. ¿O no? O realmente no hay nada. Al otro lado. Mírale cómo me está esperando el bichito, ¿eh? Ahí. ¡Ah! No, no era este lo que quería hacer. Ahí va. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Qué listos son, eh! O sea, son súper listos. Ostras. Bueno, pues en principio... En principio solo quería que miréis el juego porque me ha gustado. Y bueno, traer este tipo de propuestas indie al canal, pues nunca está de más. Y me gusta mucho hacerlo, ¿no? Sobre todo con este tipo de jueguecillos que son tan adictivos. Y aunque sin saber mucho, directamente yo cojo y me meto y lo traigo al canal y os lo enseño. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado. Me voy a quedar aquí echando un vistacillo a ver si avanzo más, a ver si conozco más el juego. Y ya veremos si hacemos otro gameplay en el que ya sí que os explique un poquito, pues, las magias, en qué consiste el juego, dónde están los puntos de controles, cómo se llega, cómo se utiliza, por ejemplo, el teletransporte, que tampoco está de más. Y bueno, más cosas. Pero aquí os lo dejo, bueno, pues últimamente que parece que no hay muchos lanzamientos o demasiados juegos así que llamen mucha atención. Pues aquí tenéis una propuesta que además está muy bien de precio y me parece muy interesante. Así que, nada, nos vemos y espero que os haya gustado. Y ahora ya sí, es la última opción que tenéis. Si no la habéis dado al principio a like, le podéis dar ahora. Soy Seven y habéis estado en Space Monkey TV retransmitiendo desde muy lejos.